Bueno, pues tenemos que hablar también de fútbol femenino y lo tenemos que hacer aquí en Deportes Copelorca y Águilas de una muy buena noticia que ha llegado a la localidad aguileña y es que hay un nuevo equipo de fútbol femenino, de fútbol 11, se denomina la Unión Deportiva Águilas Femenino y está empezando a dar sus primeros pasos. Todavía queda mucho trabajo por delante, es un proyecto embrionario pero ya se ha fundado y ya empezamos a conocer los primeros nombres. Coordinado por Pedro Acosta, Ángel Benítez y José González va a tener en el banquillo a Paco Cobo y también va a contar con chicas que conocen ustedes perfectamente porque han estado tanto en el Lorca Feminas como en el Alhama Feminascaso, de Laura Dan, de Cristina Hernández, de Isa Martínez, de Isa García, de Natalia, bueno un proyecto bonito e ilusionante que está creando y que está creciendo en la ciudad de Águilas. Tenemos a uno de los coordinadores de este equipo en la sintonía de Deportes COPE, Ángel Benítez. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero de todo enhorabuena por este proyecto y por esta iniciativa. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estáis? Nada, pues eso, necesitamos ahora, somos un proyecto nuevo, necesitamos la cobertura de radios como vosotros y necesitamos eso, darnos a conocer y a ver qué tal se nos da esta nueva singladura. Bueno, pues la verdad que como todos sabéis, Águila es centenario a nivel de fútbol y aquí se ha mamado mucho el tema de fútbol a nivel masculino sobre todo, pero bueno, pues ya estaban saliendo también bastantes jugadoras y nosotros los de aquí pensábamos que era una lástima que se tuvieran que ir a jugar a otros equipos de la periferia. De hecho, pues prácticamente la mitad de la plantilla de Lorca han pasado jugadoras de Águila y ahora actualmente también están jugando algunas de ellas y en el Lama y en el Murcia. En fin, entonces considerábamos que era una pena que no hubiera aquí un proyecto de estos y luego enriquecer más a la región con otro equipo femenino más, porque la verdad es que aquí hay bastante afición y bastante interés por el fútbol femenino. Bueno, de hecho tenemos a María Soto y a Jessy Quegueras que están ahí con la selección española también de fútbol playa y bueno, pues la verdad es que nombres de aguileñas que están empezando y siguen destacando sobre todo en el fútbol y en el fútbol playa. Ángel Benítez viene del fútbol sala, además también un deporte con mucho calado ahí en Águilas y quizás a lo mejor pues de ahí te ha dado tiempo también a revisar y a ver alguna de las chicas, ¿no? Que estaban saliendo del fútbol sala y que a lo mejor también le gusta el fútbol once. Sí, sí, por supuesto. Bueno, de hecho prácticamente la totalidad de las jugadoras que luego han estado jugando al fútbol las tuvimos nosotros en las categorías inferiores y las enseñó en fútbol sala. Ha sido una adaptación que han hecho ellas, tanto María Soto, Jessy, Natalia, Cristina, Laura Damm, todas han estado jugando en fútbol sala. Y ahora tenemos equipos de fútbol sala femenino que luego mueren ahí porque tampoco se les da mucha proyección y lo que intentamos también es fundir la veteranía de estas jugadoras, porque no son tan veteranas pero que ya tienen muchos años jugando, con las nuevas jugadoras que están saliendo que tienen muy buena proyección y tienen mucho interés y queríamos aprovechar ese tirón que está habiendo ahora de nuevas jugadoras. Ajá, el objetivo es salir en primera autonómica, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es un club nuevo y lógicamente es la inferior y ver qué tal se nos da y empezar muy humildemente y aprendiendo, aprendiendo de los demás clubes de la región, pues cómo no, de Lorca y de La Lama y nada, nosotros en principio el proyecto es salir, aprender y nada, y a ver cómo se da. Así, en principio sin pensar en clasificación, sin pensar en nada, únicamente empezar a rodar y que se vayan sumando jugadoras. De hecho, pues hay algunas que están viniendo a entrenar, algunas de Lorca, que no sé si haré bien, pero bueno, que tampoco las comprometo en nada porque todavía no hay compromiso ninguno, pues está viniendo Ana Ross, está viniendo Ángela, Natale, o sea que el proyecto parece muy interesante, parece muy atractivo, se están juntando a entrenar más de 20 jugadoras, cosa que para ser de inicio a mí me ha sorprendido porque es una cosa muy bonita. Y luego tenemos un entrenador que, pues apostamos fuerte por el entrenador y creemos que están muy a gusto las jugadoras que están yendo a entrenar los primeros entrenamientos y él también. Esperemos que haya un banquillo muy acorde con la ilusión que tenemos. Ajá, el entrenador es Paco Cobo, ¿no? Sí, sí, Paco Cobo, Paco, queríamos una persona que tiene mucha oferta y nosotros le agradecemos el que se haya decantado por nosotros, porque la verdad es que queríamos una persona de fútbol que haya jugado en categorías muy superiores, que viene de Santander, que sabe lo que lleva entre manos, que ha sido muy buen futbolista y que tiene mucha formalidad a la hora de llevar el tema de los partidos y que, bueno, por todos los equipos que ha pasado ha dejado su impronta y lo ha dejado muy bien situado. Y lo que es más importante, muy contento a todos los modos. Importante Paco Cobo, importante Pedro Costa, Ángel Benítez y José González, pero también una labor muy importante, la de las chicas como el caso de Laura Dan o Cristina Hernández, entre otras que han sido un poquito las que, bueno, os han ido metiendo ese veneno, ¿no?, de este equipo femenino. Bueno, el equipo, tenemos que ser sinceros, el equipo son ellas cuatro, son Cris, con su ilusión, todas la conocéis del Lorca y la ilusión que tienen Cris, Laura y Isabel, eso es, bueno, yo no me hubiera metido en este proyecto si no hubiera sido por la ilusión, si no hubiera sido por ellas, por el empuje que le dan a todos los proyectos que abordan y de no ser por ellas, pues el equipo no estaría. Tiene mucha ilusión y yo creo que va a salir bien porque ellas siempre apuestan fuerte y siempre dan la talla, o sea que no tenemos quejas en ese sentido y los equipos son ellas. De hecho, pues a la hora de constituir el equipo, porque no pedí a la federación que hiciéramos un acta y demás, lógicamente, Laura es la presidenta y Cristina Gris es la vicepresidenta, o sea que en principio son ellas el equipo. Estamos convencidos de que van a hacer una gran labor, además ellas han disfrutado muchísimo del fútbol femenino y lo quieren seguir haciendo y además llevando los colores de su ciudad, ¿no?, los colores de su localidad, como es el caso de Águilas. Ángel Benítez, que enhorabuena por este proyecto, que estaremos muy pendientes de este Águilas femenino, que todos los éxitos posibles para el conjunto aguileño y que estaremos muy pendientes de cuál es el futuro de este equipo. Muchas gracias por estar con nosotros en COPE, Ángel. Muchas gracias a vosotros, por supuesto.